Música Hoy el encargado de poner la mesa es Mateo, porque es un niño que sabe hacer bien las cosas, que le gusta ayudar, que puede hacerlo, que es muy capaz a sus 5 años de encargarse de poner la mesa. Y aparte, como siempre que le digo que me apoye, él no lo duda y me apoya. Gracias mi amor, así déjale si quieres. Entonces ya está preparando. ¿Quieres que te ayude con el centro? No, gracias. Ok. Así que si la mesa queda maravillosa hoy, es gracias a Mateo, la verdad. Música 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 Y miren, ya acomodé así para que para los niños sea más fácil. Mateo te tengo que, tiene muchísimo calcetín que ahorita tengo que poner en su lugar. Pero todos los calcetines los pongo en un lugar, en unas cajitas y después para mí ya es muy fácil de ahí hacer pares. Pero bueno, esto ya quedó, miren nada más, ya me quedé con vale abajo, digo arriba, y aquí se quedaron. Ya nos tenemos que meter a bañar, ya son las 7 de la noche, pero si avanzamos el día de hoy. Ah, miren que bonita se ve la lamparita por acá. Vene, vene. Y dirían las señoras de antes, salí a tomar el sereno, que suena bien bonita esa palabra, me gusta. Cuando escucho a alguien le dice, es que tomó el sereno, se me hace hermosa. Y es que de repente hace falta respirar y conectarse. Dicen que a veces necesitamos desconectarnos para conectarnos, ¿qué razón tiene? Es que a mí los grillitos de siempre, cuando yo no vivía en este pueblito, que vivíamos en la ciudad, y salíamos yo decía, ay, yo quiero escuchar grillos. Y mis bellezas, ya después de este día tan productivo, ¿no? Hay días que, no sé si les pasa, que sienten que tuvieron un día muy productivo, hoy fue ese día. Ya nos vamos a meter a bañar los cuatro. Mate se va a bañar con su papá, yo con Vale. Y ya, pues preparar la cena, la rutina de la noche, que a mí este horario me encanta. El horario de la noche, así ya cuando nos preparamos para cenas, baños, cenita, cuando ya dije cena, este, el cuento, la oración, la canción. Y esto me gusta mucho, siento que es cuando vamos, nos vamos relajando a mis hijos desde chiquitos. Me encantaba cuando ya los bañamos y les poníamos su pijamita, porque hasta ellos estiraban su cuerpecito como, como sabiendo, ¿no? Ya lo que viene, y creo que esto les da un poquito más de orden, estructura a los niños. Así que, vámonos a bañar, porque aparte voy a grabar un video súper bueno para las ojeras y las bolsas de los ojos. Que las ojeras, buena, falta que me hacen, pero hay muchas personas que tenemos ojeras y bolsas. Entonces, este, quiero grabar ese video, limpiecita, bañadita, así que, vámonos a bañar. Miren, hasta este cambio tan simple, puse la toalla bien acomodadita, y cuando entro al baño, se ve organizado. Como esto es de que 60 segundos me tomó acomodar la toalla en su lugar. Solo 60 segundos. Bellecitas. Ya bajé. Ya se durmieron mis tesoros. Ay, ya está quedando una tefaza de pipis. Y ya bajé todo porque voy a grabar un video. Tengo puesto el wax milk, que puse un aroma súper, súper delicioso. Así que, ya prendí la cafetera, ya me voy a hacer mi tecito. Ya hice mi ronda, mi ronda que me da tranquilidad, por aquí despejado todo. Así que, vámonos a hacer un té de belleza. Sí, ya voy a preparar todo para grabar el video de las ojeras. No me puse más que tantito color en los labios, porque como me voy a poner, parece que me estoy estrangulando, como me voy a poner el de las ojeras, pues no tiene que haber nada en el rostro, obviamente. Y me puse una, un tratamiento que también les voy a grabar en el canal para el cuidado del cabello, que ahorita lo traigo bastante bien. Bueno, a mí me gusta cuidar el cabello, porque se me maltrata seguido, entonces por eso le pongo como esmerito al cabello. Ya me hice mi tecito de jengibre. Y me gusta, ay, que se vea eso. Mereces lo que sueñas. Que yo le haría una corrección y diría, mereces en los sueños que trabajas, ¿no? Eso es lo que merecemos. Se rompió la bolsita. Ha hecho un tecito de jengibre. Que ahorita me cae delicioso. Y ahora sí. Vamos a decirle adiós a esas ojeras. Sí se puede, sí miren, sí se puede y en el otro canal lo van a ver. Hay dos tipos de ojeras. Entonces, hay que ver cuál tienes, ¿no? Y lo negrito y las bolsas. Y hay que ver cuál es la tuya. Si tienes una que retiene agua, las vas a eliminar. O sea, con este truquito que te voy a decir, las vas a eliminar. Y ahora sí, bien, pues, vamos a grabar. Antes de grabar ya me acordé que les iba a decir qué hice yo para merecerlas a ustedes. Muchas gracias, bellezas. Estoy viendo ahorita los mensajes. Y no, no tengo las palabras correctas para agradecerles tantas muestras de cariño. Por ahí me ponen, no, linda, tus videos me hacen bien, yo los veo diario. Y no tienen ni idea lo que eso significa para mí. Cómo me llena, me gratifica ver ese tipo de mensajes. Y digo, gracias Diosito, porque seguramente que algo bueno estoy haciendo para tener esa respuesta de ustedes. Se los agradezco con todo mi corazón. Bueno, créanme que la idea es este, darles un mejor contenido. Yo subía siete videos a la semana y ahora quiero descansar dos días. Y creo que también, no descanso mucho, creo que las desaburro un poco. Creo que es esas ganas de volver a ver los videos. Bueno, que aquí me ponen, los he hecho parte de mi rutina. Y digo, qué hermoso. Entiendo perfecto lo que me dicen, ¿eh? Eso me pasa a mí como, por ejemplo, cuando estoy viendo una serie. Que ya cuando se acaba digo, ay, a mí me gusta verla a diario. Entonces sí lo entiendo. Muchas gracias, de verdad que ustedes son las mejores. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios por ponerlas en mi vida. De verdad se los digo muy sinceramente. Porque fíjense que cómo atraemos lo que somos. Y aquí hay personas súper bonitas y las que no, solitas se van, ¿no? Solitas llegan las personas que tienen que llegar y solitas se van las que se tienen que ir. Así que muchas gracias. Yo no sé qué hice para merecerlas a ustedes. Pero se los agradezco con todo mi corazón. De verdad, de verdad. Y la idea es darles un contenido. Como les digo, tampoco es que pueda ser un cambio tan abrupto. Pero sí cómo incorporar cosas y así nuevos temitas, ¿no? Dentro de lo que se pueda, pues con mucho gusto. Así que diría agradecerles mucho porque ahorita que estaba leyendo sus mensajes, es de verdad emocionada, emotiva, impulsa. Muchas, muchas, muchas gracias a todas y a cada una de ustedes, mis bellezas. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Ya amaneció. Ya vamos a iniciar. Ayer ya no me dio el tiempo de levantar aquí. Les voy a decir por qué. Valentina se despertó y ya no pude levantar todo este tiradero. Pero bueno, ahorita lo levanto. Los 60 segundos, ¿no? De hacer lo que tenemos que hacer. Miren. Ay, bendita mañana. Bendito día. Estaba leyendo que 60 segundos. Todas las mañanas hay que tomarnos para abrir las ventanas. Y hay que respirar 60 segundos para hacernos conscientes, para que el airecito entre en nuestros pulmones. Por supuesto que amanecí con la piel, miren nada más. Y con la ojera bien desinflamada. Porque ayer hice el tratamiento de ojeras. No, pero es que la piel también. No sé qué se ve más beneficiar. Este. Y, bellecitas, aquí me puse a coser unos huevitos. Y me puse a lavar los trastes que van saliendo del día a día. Porque ustedes ya saben, como mamás y amas de casa, que pueden dejar limpio todo un día antes y al otro día como obra de magia. Como arte de magia, ya hay trastes sucios. Así que me puse a limpiar en lo que se cocían estos huevos para darles de desayunar a los niños. Mientras se cocina esto, me voy a preparar un tecito de jengibre. Que últimamente en las mañanas me gusta prepararme este tecito porque siento que me asienta bien el estómago. Ya que la verdad es que yo no soy nada cafetera. Pero igual que las personas que toman cafecito, a mí un té en la mañana me ayuda para iniciar perfecto mi día. Miren, nos levantamos súper temprano. La casa estaba limpia, pero le organizamos más. Barrí aquí, que siempre estoy. Voy a barrar temprano y no lo hago. Y hoy sí lo hice. Y estoy preparando a desayunar unos huevitos hervidos para que los niños desayunen. Que ya les dan frutita y hoy les toca... ¿Qué les toca hoy? Creo que en frijoladas. Este, pero como vamos a ir a hacer educación física, hoy subimos a la deportiva. Entonces, quería que se llevaran un huevito en el estómago, que yo creo que se van a ir comiendo. Yo amanecí como con un poquito de dolor de estómago. Por eso ya me estoy tomando un tecito. Pero bueno, ya me voy a ir a vestir. Este día amaneció muy bien. Me voy a poner ahorita aloe vera. Traigo muy bien la piel. Ahorita es cuando hay que mantener. Ya me lavé la cara. Está súper frío. ¿Ya, mi amor? ¿Ya, mi amor? Vamos a peinarte. No puedes hacer, o sea, hace cuenta que dos colitas de caballo, pero así intensas. Ok. Dos colitas de caballo, pero también, pero con chonguito. ¿Con chonguito? Ajá. Ah, ya. Sí, claro. Pero para correr no te afectarán. No. ¿No? Vamos. ¿Sí lo sabes hacer? Bueno, ahorita me van a peinar dos colitas y acabo. Ahorita lo van a ver. Dice que si se peina, y va como cinco veces que la peino así. No sé si llorar o reír. No, pero con un chongo y dos colitas. ¿Con un chongo en medio? Y dos colitas. Ah, sí, no. No, ¿los vas así? Pues sí, pero bueno. Y como saben, ya les había contado que estoy implementando algunos cambios en casa. Lo primero que hago es abrir las cortinas, levantarlas para abrir ventanas para que entre el airecito. Y después tiendo la cama. Espero a que pasen unos 30 minutitos para que se oree la cama, para que no esté húmeda, para que ya se haya eliminado como toda esta humedad que se va quedando. Y después tiendo la cama, porque son estos 60 segundos que me doy para atender mi cama, para recoger mi recámara, para que todo se quede en orden. Y les digo que este método que estoy usando ahora me está sirviendo mucho y me está haciendo la vida más simple, porque me doy los 60 segundos para dejar todo organizado. Aquí ya se quedó organizadito, ya abrí las ventanas. Ahora sí, vámonos. Y bellecitas, ya nos vamos. Valentina se está saboreando unos huevitos hervidos. No, ya me los, ya. Dice que les súper encantaron. Les puso limoncito y sal y bueno, se los viene. Y así como que el huevito... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Los chiquillos tienen una energía pero tremenda, tremenda, tremenda miren para allá qué bonito se ve, aquí se limpian los pulmones, me encanta esta vista, vi un tiktok que dicen era ir a hacer ejercicio, no dejar mi hígado, miren, desde cuando quiero cortar estas, que yo decoro con estas, y aquí están, cuánta piña ahorita para pintar para navidad, ya terminamos la primera, la clase, una hora y cuarto, no, corriendo con los niños y haciendo, uno sí se, sí se cansa. No. 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 Entonces, fuimos, después de clases de educación, fuimos a hacer unas cosillas pendientes que teníamos con unos amigos y ya terminamos pero ya tenemos hambre son las 11 y media de la mañana y hoy el día va a estar muy ocupado en la escuela porque tenemos punta, retroalimentación hoy casi todo el día nosotros hicimos educación física en la mañana y luego palabras y luego unas palabras que les digo que es de lectura rápida pero si les están ayudando a los niños la verdad es que está bueno el método se llama está bien bueno y ahorita pues vamos a ir a comer un taco porque pues no nos va a dar tiempo lo bueno es que tengo comida me quedo muchísima tinga a mis hijos les encanta mi tinga o sea de verdad Mateo ayer llevaba cuatro tostadas llevaba cuatro tostadas y me dice hazme otra y yo no, yo creo que no chino ya llevas mucho así bueno me las guardas para el ratito y su papá en la noche les bajó a hacer dos una y media cada uno viendo a como se las haces tú como tres es que a mí no me gusta la comida muy llena Carlos por ejemplo un taco una quesadilla no me gusta muy vacío así retacado y si a mí me dan así no yo un taco siempre me hago dos taquitos porque no me gusta como así sentir como mucho bulto no y este y ya así que vamos a comer taquitos estos taquitos me gustan mucho la verdad es que yo gira el taco para ir a comer estos tacos pero si es que mi modo de ahorita regresar y hacer comida la casa se quedó limpiosita todo y dije sí le damos tiempo para un taquito debe de hacer de la BuzzFel take me to the ruins aqua firs and springs baby ferns I'm curling Ya volvimos a la casa, me tallé el ojo y traía el rímel, pero me quería meter a bañar, porque hoy sí hicimos un montón de ejercicio, los niños aguantan un chorro, y yo me sentía, me puse a darles clase de gimnasia, pusimos música, no, 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 andábamos bien activos, nada más qué día, tan chulada. Esta visita la tengo aquí de la recámara, y vean nada más qué tranquilo, ya nos vamos por las crías. No me da tiempo de bañarme, digo, me bañé ayer en la noche para dormir, pero les digo que ahorita con el ejercicio me hubieran visto, me hubieran visto. Vámonos, voy a dejar el pan y vean la mano, cayendo estas tentaciones, estos cuernitos los hacen con manteca, ay cállense, qué cosa tan rica, me comí un pedacito, quiero pasar ahorita por un quitesmalte, vean mis uñas, ay, la pena me da, y ahorita venimos, ¿eh?, no, vamos a una juntita, Carlos y yo, así que, por lo menos nos doy el tiempo de comer con los niños, ay, mi bolsa. Qué bellecitas, ya llegamos, nunca había visto, miren que yo soy clavada para los conciertos, pero, mi amiga Mitzi le está sufriendo, lleva, ¿cuántos días? Así que me dais un boleto, por favor, si alguien le sobra uno. Miren, aquí anda, ¿cuántos días? Diles cuántos días llevas. Más de una semana. La vemos en el teléfono, comprando los, bueno, queriendo comprar los boletos de Shakira, y no, y no, y no, yo creo que la vamos a llevar ahí al puente, aunque sea para que la vean. Pobrecita, se ha andado ahí bien clavada, y es que se acabaron muy fácil, ya me dijo que ya abrieron hasta otras, empezó con una, y me dice, ya lleva cuatro, cuatro fechas, y nada. Sí, bellecitas, ya llegamos a la casa. Son casi las nueve, cuarto para las nueve de la noche, llegamos directo a dar de cenar y aciar a los niños. Este, se nos fue muchísimo tiempo, pero es que como siempre en las juntas, hay muchos puntos de vista que todos son válidos, pero no, este, ahora sí nos llevó más tiempo de lo esperado, pero bueno. Vámonos a, ya empezamos la rutina, que les digo que a mí la rutina de la noche me encanta, y bajé a hacerles de cenar, ahorita ya que cenen, que se relajen un ratito, vámonos a acostar, porque mañana otra vez hay escuelita y todo esto, así que, en un ratito más los bendecidos días, mis bellezas. Ya son las seis y media de la mañana. ¿Por qué razón me paré más temprano? Porque hoy nos toca llevar a la escuela tortitas de papas, con ensaladita, este, y por eso me paré tempranito, para hacerlas, que también se las pudimos haber llevado más tardecito, pero bueno, doble vuelta, así que de una vez se las vamos a llevar. Mis hijos estaban bien emocionados, bueno, antes que nada, que tengan un día súper bonito y súper bendecido, este, y, ah, les digo, mis hijos estaban muy emocionados, porque les gustan mucho las tortitas de papá, cómo me quedan, y, y les voy a hacer una ensaladita de pepino con zanahoria y aguacatito, para que, para que coman. Llegamos de la junta, sí, ven que les grabé un poquito, de que les di de cenar a los niños, los bañamos, yo me cepillé los dientes y la cara, porque me sentía muy, muy cansada, es que tanta junta y esto, este, por ahí me preguntan, ¿no?, por qué nosotros damos clases en la escuela, y por qué llevamos comida, por algunas razones que aún, aún no, no puedo comentar, o no voy a comentar aún, pero, bueno, hay un, hay un, hay un motivo, ¿no?, por el cual, este, se está trabajando tanto. El almuerzo es porque acordamos, que es más cómodo para los papás así, que un papá vaya llevando el almuerzo para todos, o los niños, entonces no cocinamos diario, y los niños van comiendo algo rico, saludable, este, limpio, y así. Y, porque les decía, ¿no?, en esta escuela, es una escuela que, se hace comunidad, este método Baldo, es este, el chiste es hacer comunidad, y es aportar lo que cada papá pueda hacer, este, y así. Está, está muy bueno el método, los niños tienen inglés, y un inglés, este, ya se les empieza a ver un inglés bien avanzado, tienen música, tienen deporte, tienen muchas, muchas, muchas salidas a, a diferentes museos, siempre se están ahí, van muy bien, la verdad es que está bien, es una escuela de paga, este, pero, pero, vale la pena, porque la verdad es que está bien bueno, el, el método, el sistema, aunque es, eh, inspirado en el método Baldo, pues sí, también, eh, van incorporados a la, a la educación de la SEP, ¿no? Está bueno, está bueno, de otra manera, más noble para los niños, eh, y, y van avanzando, así, bien, entonces, estamos contentos, pero por esta razón, eh, el chiste, les digo, es hacer comunidad, y darles más aportaciones a los niños, más cosas, eh, y, y todos los papás requerimos estar presentes, y estar apoyando en lo más que se puede, y eso es un método bien bonito, eh, estar aportando, ayudando en lo que se puede, no es mucho tiempo, porque después no, no nos quedamos ahí, este, o haciendo las mismas actividades, ¿no? Ya van entrando maestros, y, y ya nosotros nos vamos despidiendo, que es una, un, un tiempo bien bonito que pasamos con los niños, pero, pues no, no es por siempre, es momentáneo nada más, y así mis bellezas. Y bueno, gracias por todos los mensajes tan bellos que recibí, de, no queremos vlog diarios, no se preocupen, solo voy a descansar dos días, porque va a ser martes y sábado no voy a subir vlog, pero todos los demás días, y, y cuando no subo video aquí, subo video en el otro canal, por ejemplo, ayer, ajá, ayer no subí video en, aquí en los HB, pero subí en el de cuidando de nuestra piel de mamá, mamá, que una receta de verdad, vayanla a ver, no recetas, son tips naturales para las ojeras que funcionan y funcionan muy bien. Entonces, este, pero, el hecho de estar viendo estas muestras de cariño, ay, bellezas, me inspiran para hacer más cosas. Tampoco es lo que les decía la, la vez pasada, tampoco es que pueda cambiar tanto mi formato, porque al final de cuentas es un vlog de nuestra vida, ¿no? O sea, tampoco es que, no, no da, no da, porque les digo que mi vida es muy rutinaria, entonces, pues, no da mucho para, para salirme de esa rutina, pero dentro de la rutina les quiero dar algo bonito. Y bueno, mañana me voy a la ciudad a trabajar, adiós, gracias, tengo de trabajo muchísimo, muchísimo, este, tengo nuevos pacientes, dos pacientes nuevos, pacientas, que voy a conocer aquí del canal, así que estoy muy emocionada, y el viernes tengo una cita en línea con una de ustedes también, que igual no conozco y que voy a conocer, así que, vámonos, y espero, espero que el día lunes o martes, ahora sí ya me llegue toda la seda, y me lleguen las fragancias, y me llegue la manteca de cacao, para comenzar a grabar, por aquí me decían que si ya no hago velas, lo que pasa es que Carlos y yo nos esforzamos, hicimos un buen pedido, pero sí se tardó, este, bastantito en llegar, pero esperemos que ya llegue la siguiente semana, y bueno, dicho esto, ahora sí, voy a preparar las tortitas de papá, no sin antes mostrarles, este amanecer tan bello, y lo primero que voy a hacer bellezas, es apelar este pepino, de sugerencia es mandar zanahoria, con las tortitas de papá, pero yo les quise mandar una ensaladita de pepino, y también la zanahoria, porque a mis hijos les encanta, les dejé un poquito de cáscara, para que lleve un poquito más de fibra, a mí me gusta y se las corto en lunitas, y con un poquito de tajina a los niños les encanta, la zanahoria la corté en bastoncitos, porque creo, en lo personal mis hijos, si es rayadita no se la comen tanto, como si se las pongo en estos bastoncitos, y aquí ya iba haciendo mi ensalada, que ahorita nada más le iba a agregar otro extra, pero bueno, mientras hago esto, escucho un poquito de música, para que se me haga más ameno, hacer el almuerzo para los niños, aquí voy a sacar las papas, para que se vayan enfriando, lo bueno es que Carlos se paró súper temprano, y las puso a cocer, y ahorita las voy a pelar también a la papa, bellezas, yo les dejo un poquito de cáscara, porque nos gusta el sabor, la consistencia, y creo que también lleva un poquito más de fibra, las parto a la mitad, esperando que se enfríen más rápido, y las iba a hacer, yo siempre hago las tortitas de papa con queso cotija, pero como nos acordamos, bien noche de las tortitas de papa, no les puse, así que les puse un atún, y yo les pongo un poquito de harina, y ahora sí a preparar, la verdad es que les mandé muchísimas, porque Mateo, cuando se trata de tortitas de papa, no tiene límite, él come demasiadas tortitas de papa, así que no quería que se quedara con hambre, y mandé un exceso, habíamos pensado Carlos y yo comer, con lo que él había traído de papa, pero salió justito, solo para mandarles a los niños, la verdad que quedaron bien buenas las tortitas de papa, ya quedó la ensaladita, nos dicen que les mandemos zanahoria, pero yo les puse pepinito y jitomatito cherry, creo que queda más completo, como nos paramos tan temprano, tan temprano, vean a las crías, ay, 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 miren, ya se van las crías, vámonos, bueno yo no voy, pero ya se van, a la escuela, así que vamos a meternos a bañar, vamos a limpiar la casita, hoy no tenemos juntas ni nada, yo solo preparar todo para mañana, que les digo que me voy a la ciudad, tal vez me tenga que llevar la camilla, porque mañana tengo algunos tratamientos a domicilio, este, una, una chica que se va a casar, y le voy a hacer un súper, súper tratamiento, que es piel de seda, de seda, este tratamiento me tardo como cinco horas en hacerlo, y es, la envuelvo toda en parafina, es esfoliación, pero la piel literal queda como espejo, como seda, es bien tardado el tratamiento, es bien bonito, pero vale la pena, pues se va a casar, así que, va a usar un estraple, y yo voy a estar feliz de atenderla, pero bueno mis bellezas, muchísimas gracias, por habernos acompañado en otro blog, gracias por hacernos parte de su día a día, gracias por formar parte de la familia HB, de verdad se los agradezco, y nos vemos hasta el siguiente blog.